necesidades muy básicas nada más. Les voy a pedir también que aquellos que tienen dolor en lo que es su columna, que saben que tienen problema en columna, desde arriba hasta abajo, dependiendo de la zona en donde ellos tenían el dolor, porque fue la zona que tratamos, hay que utilizar faja. Hay hermanos que tienen problema en la parte de cuello hasta arriba. Bueno, esa parte no pueden usar faja, pero sí hay que evitar todo movimiento hacia un lado, hacia el otro de lo que es cara, por caridad. Van a utilizar faja no mañana. Mañana nada más es reposo, necesito que esté así libre toda la envoltura. Y al alba siguiente de mañana, su faja por caridad, nada más. No cargar pesado, esas van a ser las únicas indicaciones de alimentación. Nada más no grasas por caridad. Y habría necesidad tal vez de ver a algunos de mis hermanos que se preparen por caridad, aquellos que tienen mucho problema que se preparen, para poder revisarlos. Se van a estar preparando cinco albas seguidas por caridad, nada más. Es lo único, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿En cuánto tiempo se realizaría otra cirugía para mis hermanos que tienen problemas de columna? Tres semanas o una mesada por caridad. Nada más. Son las únicas indicaciones. En rodilla, lo mismo, nada más no cargar pesado por caridad. Y hecho está, mis queridos hermanos. Más en estos instantes, Padre, gracias infinitas te doy por el momento, por el instante. Me aparto de ese entendimiento, dejando la paz entre mis queridos hermanos, este de tu siervo espiritual, Rogelio Gutiérrez, médico ortopedista por tu voluntad infinita. Bendita sea tu caridad. Luce progreso para tu camino.